Era la tarde de un viernes Se me ocurrió de repente Tomarme unas vacaciones Que muy merecidas las tenía yo Me arranqué para la playa Había una buena pachanga Se me acerco una muchacha Estaba re guapa y me preguntó Hola, ¿qué tal? ¿qué le traigo? Dígame qué es lo que toma Tenemos agüita fresca Me está hacia la alberca Y desde un remojón En eso la va pensando Espérenme ahorita vuelvo Y me puse muy atento Pa' cuando volviera Y esto me ofreció Agüita de limón Tengo una agüita de sandía Le traigo una hue de piña Para el calorón Un agüita de coco Un agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hue de piña Para el calorón Un agüita de coco Agüita de papaya, también agüita de bollata Para el calor Y con cariño, los de Tabales, para ustedes Hola, qué tal, qué le traigo Dígame qué es lo que toma Tenemos agüita fresca, en esta ciudad alberca Y deseo un remojón En eso la va pensando Espérenme, ahorita vuelvo Y me puse muy atento Pa' cuando volviera y esto me opreció Agüita de limón, también agüita de sandía Le traigo un agua de piña Para el calor Una agüita de coco, una agüita de papaya También agüita de hollata Para el calor Agüita de limón, también agüita de sandía Le traigo un agua de piña Para el calor Una agüita de coco, una agüita de papaya También agüita de hollata Para el calor Hey, y nos vamos Hasta Chihuahua